Cuando hacemos cambios a nivel conductual, fijaros qué trampas nos da nuestro ego, las trampas de nuestro ego. Cuando hacemos un cambio conductual, fijaros que en verdad lo que estamos... Hay como diferentes escenarios, os voy a poner diferentes escenarios de cuando hacemos un cambio conductual las malas jugadas de nuestro ego. Uno es, estoy cambiando, pero en verdad estoy cambiando para manipular al otro y esperar que el otro cambie, para obtener un resultado específico. Fijaros, en los casos que os he dicho, yo hago un cambio conductual, pero lo que estoy esperando es que el otro reaccione de una manera determinada. Si el otro no reacciona de una determinada manera, me vuelvo para atrás porque, oye, mejor me quedo donde estaba. Porque realmente el cambio que estoy haciendo conductual está esperando un cambio del otro. Y esto es un gran error. Cuando nosotros hemos tomado conciencia verdaderamente de algo, de una historia propia que nos condiciona hasta el punto de hacernos sufrir en nuestro presente, en el nivel que sea o en la situación que sea, el cambio no es negociable según lo que el otro haga o responda. No es negociable. Es un cambio interno. Es un cambio de percepción y es un cambio de relación con nosotros mismos. Entonces, con amor y respeto nos va a dar igual como reacciona el otro. Sabremos que no podemos negociar con nosotros mismos y que necesitamos seguir ese camino. Por duro que sea a momentos, pero los grandes beneficios que me va a dar ese cambio van a ser brutales. Y vale la pena el proceso. Como digo, aunque tenga momentos de dificultad. Vale mucho la pena. Otro nivel, otra mala jugada de nuestro ego, es que sí, cambiamos nuestra conducta, pero seguimos culpando al otro. Seguimos con el resentimiento hacia el otro. Muchos de los cambios conductuales fracasan porque no son reales, porque no son internos realmente. Y sobre todo están centrados en lo que haga el otro. Y mantienen el resentimiento hacia el otro. Mantienen la culpa propia o la culpa del otro, dependiendo de la situación. Y esperan que con mi supuesto cambio conductual, el otro cambie. Estoy cambiando esperando crear un cambio externo. Encontrarme lo que quiero externamente. Y ese es el problema. Ya lo veremos. Cuando abrimos la puerta del cambio, veremos y nos daremos cuenta de que es un proceso. Y de que hemos de tener mucha paciencia y mucho amor propio. Porque sucede esto, cuando uno empieza a cambiar esa dinámica interna, esa relación con el mismo, se empieza a dar el permiso de actuar de una manera y de ser de una manera que hasta ahora tenía totalmente silenciada y totalmente rechazada y apartada. Se empieza a dar ese espacio, ese permiso. Es un proceso. Porque al principio van a haber resistencias. Al principio van a suceder cosas que no van a ser agradables. Pero si tenemos la paciencia y el amor y el respeto hacia nosotros mismos de seguir en ese cambio y de observarlo como un proceso, el regalo que hay al final del proceso es espectacular. Y es el mayor de los regalos. ¿Por qué? Porque seremos seres más completos. En definitiva, nos habremos regalado ser nosotros mismos, ser más auténticos, evolucionar hacia donde necesitamos evolucionar. Entonces, de manera resumida, la puerta del no cambio nos lleva a reforzar más el problema que tenemos. Y los problemas no desaparecen solos. Porque ese patrón inconsciente se va a seguir proyectando una y otra vez en diferentes experiencias. Si no es en la misma situación, con la misma relación significativa, os juro que se va a proyectar con otras relaciones y a otros ámbitos o niveles de tu vida. Porque la información no se destruye, la información no se elimina por arte de magia. La información se transmite, la información se guarda y la información se puede transformar. Por lo tanto, hasta que no le demos luz y transformemos los patrones que necesitemos transformar, que nos van a ir proyectando y expresando en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y ahora vamos a lo que creo que es lo que todos, tarde o temprano, estamos llamados a realizar. Que es abrir la puerta, que para eso, como decimos en España, hay que tener un par de cojones, hay que tener coraje. Vamos a abrir la puerta del cambio. Vamos a repasar algunas claves que hoy os quiero transmitir para que os acompañen en vuestros procesos de cambio y que os van a ayudar muchísimo y que podáis vivir los cambios con menos miedo, con menos angustia, con más seguridad y con más certeza que es un regalo para vosotros y que a donde os va a llevar, al destino donde vais a llegar, es precioso y estará lleno de amor propio. Porque cuando uno se regala a hacer ese cambio que tanto anhela y que tanto necesita internamente, el destino es del amor propio y es el viaje hacia uno mismo. Todo proceso de cambio tiene que acabar con ese entendimiento más profundo donde conectas con esa paz y comprendes que el otro ha sido un maestro para reconocerte y para mejorar y para ampliar tu self, para ser un ser más pleno y desarrollar en ti unos atributos que tenías silenciados. Y cuando realmente tienes esta paz interna es cuando realmente dejas de culpar, de tener resentimiento y eso es oro, de verdad. Es decir, ni todo el dinero del mundo, ni todo el éxito de lo que queráis, ni toda la fama, ni todo lo que queráis material, puede igualar esa plenitud, esa paz interna de dejar de juzgar o de sentir resentimiento hacia tu mamá, hacia tu papá, hacia tu marido, hacia tu hijo. Cuando dejas de tener resentimiento hacia los otros y te reconoces en ellos y te perdonas y te aceptas, es espectacular. Cuando tú llegas a esa comprensión profunda y a ese estado de paz interior con una historia que te ha causado mucho resentimiento y mucho dolor, te acompaña para el resto de tu vida y es un regalo para tu alma espectacular, que es indestructible, podríamos decir. Los beneficios de iniciar el cambio son espectaculares. Como he dicho, lo primero que hay que tener en cuenta cuando iniciamos el cambio es que vamos a empezar a reducir nuestro malestar emocional, nuestro dolor, el dolor que yo sentía. Va a empezar a desaparecer, va a empezar a desaparecer ese dolor porque a medida que avance en mi cambio, esa incoherencia, esa situación de dolor dejará de existir. Eso no quiere decir que en el proceso del cambio, evidentemente, tenga otros retos, como que me siento culpable o tengo que sanar el resentimiento con el otro. Hay otros retos, pero ese dolor inicial va a empezar a desaparecer porque realmente he iniciado ese cambio interno, realmente estoy comprometido con mi cambio. Otra cosa que va a suceder, súper importante y bonita, es que voy a ser más auténtico porque voy a estar más conectado con mi esencia, con el yo auténtico, con lo que yo necesito expresar y ser en esta etapa de mi vida. Entonces, contra más auténtico y más conectado esté conmigo mismo, más auténtico y más conectado voy a estar con mis relaciones más significativas. Y esto es clave. Porque muchas veces, seguro que os ha pasado o conocéis a gente que le ha sucedido, gente que tiene muchos amigos, mucha familia, pero tiene un gran sentimiento de soledad interna, se siente tremendamente, a mí me ha pasado esto, tremendamente sola. Cuando pasa esto es porque estoy en un rol, estoy en una personalidad, estoy en un papel que he construido que tiene sentido en mi sistema familiar, en mi infancia, pero actualmente quiero salir de esa cárcel, no estoy siendo auténtica, no estoy haciendo ni siendo lo que realmente necesito ser. Entonces, me siento tan desconectada de mí misma y de los demás porque no estoy en mi autenticidad. Por eso es tan importante, tan importante cuando tomas conciencia realmente de un patrón, como hemos hablado hasta ahora, realmente darse ese permiso a iniciar ese proceso de cambio. Y la literatura científica lo sabe, no es que lo diga yo porque sea mi opinión, que también es mi opinión porque es mi propia experiencia, es que lo he vivido en carne propia y lo he visto en casos, pero también, como os digo, lo he experimentado y la ciencia lo sabe, que es que cuando uno tiene relaciones más auténticas, más reales, es un aumento espectacular en la salud mental y física. Hay estudios espectaculares y súper interesantes que demuestran que personas que tienen relaciones con sus parejas, con sus hijos, con sus amistades, en definitiva, esas relaciones más importantes, cada cual, las que tengan su vida, que realmente son saludables, son sanas, son equilibradas, es un protector brutal de nuestra salud. Pero para que estas relaciones de calidad existan, hemos de ser auténticos en ellas. Si no, estamos construyendo nuestra propia cárcel y nuestro propio dolor y nuestra propia enfermedad o desequilibrio. Por eso es tan importante darse el permiso y trabajar esa autenticidad. Pero claro, cuando iniciamos el cambio, es lo que decíamos, si bien los beneficios del cambio son espectaculares, claro, cuando inicias el camino, es morir una parte de ti para que nazca otra. Y claro, ¡guau! Esto da miedo en muchas ocasiones, porque no sabemos qué consecuencias va a haber, no sabemos cómo nuestra mamá va a reaccionar, cómo nuestro marido va a reaccionar, si vamos a perder esa amistad tan importante para nosotros, si nuestro hijo va a saber hacer su propia vida sin mi ayuda todo el día. No sabemos las consecuencias. A mí me ha pasado, personalmente. Yo he llegado a tener miedos muy locos, que ahora los miro desde fuera y digo, ¿estabas fatal, tía? ¿Estabas fatal? De decir, ¡guau! Si hago esto, que yo tanto necesito hacer, quizás mi mamá se enferma. Quizás mi mamá se enferma, porque claro, voy a dejar de sostenerla, voy a dejar de ayudar a mi mamá, y si se muere, me voy a sentir culpable. Imaginaos, la puta locura que podemos llegar a sentir y a pensar desde nuestro ego. cuando evidentemente la vida de otro ser humano, sea mi madre, sea quien sea, no ha de depender de mí. Jamás. Es una manipulación del ego horrible. Es un gran error de percepción y de concepción de cómo funciona la vida. Tú puedes amar, pero justamente el amor es aceptar la autenticidad del otro en todas sus fases y etapas. Acepto tu autenticidad y el amor real quiere tu libertad, porque tu libertad es mi libertad. Mi libertad es tu libertad. Pero claro, muchas veces las personas no están dispuestas a ser libres, porque la libertad requiere responsabilidad. Y eso a muchos prefieren que todo sea culpa del otro, yo no tengo que aprender nada, yo soy el puto amo, soy el mejor, siempre tengo la razón de todo. y soy un ángel en la Tierra. Y los demás son los que tienen los problemas, yo no. Esto le encanta el ego, le encanta. Pero desgraciadamente esto no nos va a hacer evolucionar y trascender lo que tenemos que trascender y evolucionar. Entonces, fijaros, sí o sí cuando estamos en el inicio de un cambio, tenemos que hacer un salto de fe, porque cuando hacemos un cambio es un acto de fe, de confiar en la vida, de que hay una inteligencia superior a nosotros que nos sostiene y que tiene un propósito en ese camino que nos está haciendo vivir. Que hay un propósito que aunque nosotros, nuestro entendimiento desde nuestro ego, ahora mismo no somos capaces de comprender, existe un amor infinito que nos sostiene, que quiere lo mejor para nosotros y que está operando para el bien de todos en esa situación. y que en verdad, aunque parezca que nosotros sabemos qué es lo mejor, porque luego hay el típico desde el ego de vale, voy a hacer este cambio, pero me gustaría que pasase eso después del cambio. Ya, pero es que hay una inteligencia superior que se llama vida, que se llama universo, que se llama Dios, que se llama que cada cual le ponga el nombre que le dé la gana, que nos sostiene y que sabe más que nosotros. Entonces, hacer ese acto de fe, confiar en la vida más que en las propias estrategias de nuestro ego y que nuestro propio control y saber que la vida sabe más que nosotros, eso da mucha fuerza para hacer ese proceso de cambio. Porque aparte que sabes que tú no tienes el control y que hay algo que tiene un propósito mayor que tú ahora mismo no sabes en ese cambio y que vas a llegar a un punto donde necesitas llegar y de que la vida te ha empujado a ese proceso para que evoluciones, cuando tú tienes esa concepción del universo y de que funciona así la vida es un factor que te ayuda muchísimo al cambio. yo siempre lo digo de hecho no es que lo diga yo la ciencia una vez más la literatura científica lo sabe pero no se explica la gente y no lo entiendo ahora estamos en una sociedad que se critica muchísimo muchísimo a todo lo que es la fe todo tipo de religión todo tipo de espiritualidad etcétera y esto para mí es un gran error porque yo no sigo ninguna religión específica sí me gusta muchísimo ver los factores en común que tienen todas las religiones porque te das cuenta que tanto si estudias movimientos espirituales o te fijas en el estudio de diferentes religiones te das cuenta que todas 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 ellas tienen un factor en común y es lo que acabo de decir que hay algo superior a nosotros que nos sostiene y que nos mantiene unidos a todos y que hay un amor profundo en ese sostén y eso creer eso repito sea cual sea tu pensamiento tus creencias etcétera pero creer eso es confiar más en el propósito de la propia vida y en el significado de las diferentes experiencias que nos regala y como os decía la literatura científica ha estudiado como personas que tienen una mayor fe ya sea espiritual o a través de religiones o ya sea pues a través de filosofías o de metodologías pues como como la bien o la emoción se sabe que aumenta la salud mental y física de la persona es un factor potenciador de nuestro bienestar y de nuestra salud porque nos empeñamos en decir no yo no creo en nada solo creo en mí coño pues eres un arrogante de mierda te estás perdiendo algo un recurso que todos tenemos acceso a él todos todos tenemos la puerta abierta a sentir que formamos parte de algo que nos nos trasciende y de que hay un amor que nos sostiene y de que en verdad haciendo uso de nuestra supraconciencia estamos todos interconectados y todos tenemos la capacidad de sentir esa unión unos con otros y ese amor esa esa plenitud todos estamos llamados a poder sentir eso un recurso muy importante para el cambio hemos dicho el recurso de confiar que hay una inteligencia superior que nos sostiene otro recurso muy importante para el cambio es darse tiempo darse tiempo ser paciente estamos en una sociedad y el ego le encanta ya hago esto y ya no ha funcionado abandono tenéis que entender que nuestro inconsciente tiene una tendencia de hace años y años y años una dinámica de hace años y años y cambiar esa dinámica es un proceso y habrá momentos que volveremos como a reengancharnos en esa dinámica porque es normal nos hemos construido con esa dinámica interna de funcionamiento pero no pasa nada lo importante es entender que es un proceso y ser pacientes con nosotros mismos en ese darse tiempo y no querer soluciones inmediatas y rápidas centrarnos en no hacer un gran cambio yo siempre lo digo céntrate en pequeñas acciones que puedas empezar a hacer y que la nueva percepción que tienes de esa situación de esa historia que has tomado conciencia sea un mantra en tu día a día que no Gracias.